¡Hola amiguitos! Hoy vamos a revisar cuáles son nuestros sentidos. Esta es la cara de Juan. Juan tiene una nariz. ¿Dónde está la nariz de Juan? ¡Aquí! ¡Muy bien! Esa es la nariz de Juan. Ahora señala tu nariz como Juan. ¡Excelente! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¿Qué podemos oler con la nariz? ¡El jabón! ¡Mmm! ¡Huele bien! ¡La basura! ¡Guácala! ¡Huele mal! El sentido que nos permite oler las cosas que nos rodea es el olfato. ¿Y cómo se dice olfato en inglés? ¡Smell! ¡Excelente! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Ahora repite conmigo! Nariz Nariz Olfato Olfato Smell Smell Otra vez Nariz Olfato 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 Smell Smell Una vez más Nariz Nariz Olfato 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 Smell Smell Olfato ¡Excelente! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Muy bien! Olfato Hola amiguitos Hoy vamos a revisar cuáles son nuestros sentidos Esta es la cara de Juan Juan tiene dos oídos ¿Dónde están los oídos de Juan? ¡Aquí! ¡Muy bien! Esos son los oídos de Juan Ahora señala tus oídos como Juan ¡Excelente! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué podemos oír con los oídos? ¡Una música! ¡Una risa! El sentido que nos permite oír las cosas que nos rodean es el oído ¿Y cómo se dice oído en inglés? ¿Qué es? Hearing ¡Excelente! ¡Lo estás haciendo muy bien! Ahora repite conmigo Oídos 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 Oído Hearing Hearing Otra vez Oídos Oídos oído Oídos 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 oído Hearing Excelente, lo estás haciendo muy bien. Hola amiguitos, hoy vamos a revisar cuáles son nuestros sentidos. Esta es la cara de Juan. Juan tiene una lengua. ¿Dónde está la lengua de Juan? ¡Aquí! Muy bien, esa es la lengua de Juan. Ahora señala tu lengua como Juan. Excelente, lo estás haciendo muy bien. ¿Qué podemos saborear con la lengua? Un helado, sabe dulce. El pollo, sabe salado. El sentido que nos permite saborear las cosas que nos rodean es el gusto. ¿Y cómo se dice gusto en inglés? ¡Paste! ¡Excelente, lo estás haciendo muy bien! Ahora repite conmigo. Lengua. Lengua. Gusto. Gusto. Test. Test. Otra vez. Lengua. Lengua. Una vez más Lengua Gusto Test Excelente, lo estás haciendo muy bien. Hola amiguitos, hoy vamos a revisar cuáles son nuestros sentidos. Esta es la cara de Juan. Y estas son las manos de Juan. ¿Dónde están las manos de Juan? ¡Muy bien! Esas son las manos de Juan. Ahora sube tus manos como Juan. ¡Excelente! Lo estás haciendo muy bien. ¿Qué podemos palpar con las manos? Mi cobijita, suavecita. Un hielo, muy frío. ¡Muy bien! El sentido que nos permite percibir al tocar las cosas que nos rodean es el tacto. ¿Y cómo se dice tacto en inglés? ¡Tach! ¡Excelente! Lo estás haciendo muy bien. Ahora repite conmigo. Piel 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 Tacto Tacto Touch 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 Otra vez Piel 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 Tacto Tacto Touch Touch Una vez más Piel Piel Tacto 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 Touch 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 ¡Excelente! Lo estás haciendo muy bien. Hola, amiguitos. Hoy vamos a revisar cuáles son nuestros sentidos. Esta es la cara de Juan. Juan tiene dos ojos. ¿Dónde están los ojos de Juan? Muy bien. Esos son los ojos de Juan. Ahora señala tus ojos como Juan. ¡Excelente! Lo estás haciendo muy bien. ¿Qué podemos ver con los ojos? ¡Un avión! ¡Un ojo de peluche! ¡Un carrito! ¡Los colores! ¡Muy bien! El sentido que nos permite ver las cosas que nos rodea es la vista. ¿Y cómo se dice vista en inglés? ¡Sight! ¡VispShock! Es... ¡Correcto! Vista en inglés es sight. ¡Ahora repite conmigo! ¡Ojos! 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 Vistas! ¡Lista! ¡Sight! ¡Sight! ¡Otra vez! ¡Ojos! ¡Ojos! ¡Lista! ¡Lista! ¡Sight! 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 ¡Una vez más! ¡Ojos! ¡Ojos! ¡Lista! ¡Lista! ¡Sight! 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 ¡Excelente! ¡Lo estás haciendo muy bien! Bueno, es todo por hoy. ¡Nos vemos pronto! ¡ Looking! ¡Más PSylDas! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Habbel! ¡Sight! ¡Más o menos que siITE!